Así es, estamos ubicados aquí en el cruce de Brasilia donde lastimosamente el día de ayer se produjo un atropello a eso de las 11 y 30 de la noche cuando al parecer un vehículo marca Nissan Sentra a color blanco pues atropelló, hirió e incluso pues acabó con la vida de Magali González Jiménez y era una indigente de aquí de la zona que generalmente pues se le veía recogiendo botellas tanto de vidrio como plásticas que estaban tiradas en las alcantarillas era conocida como la macha y es que incluso ustedes pueden ver en imágenes de mi compañero Pedro Cordero que aún quedan restos de lo que fue el parabrisas de este vehículo e incluso un retrovisor que dejó tirado este vehículo marca Nissan Sentra a color blanco que lastimosamente como suele suceder en este tipo de casos se dio a la fuga aparentemente según versiones de testigos pues se le vio participando en los piques posteriormente a este atropello que lastimosamente como repetimos acabó con la vida de Magali González Jiménez una indigente que era oriunda de Sarapiquí y posteriormente pues se vino aquí a Pérez Celedón en busca de una vida mejor pero si andaba deambulando por las calles aquí de Pérez Celedón como ustedes pueden ver es una calle bastante transitada esta aquí por el sector de Brasil y hay carros de todos lados es una calle de cinco carriles que tratar de cruzarla sin un semáforo pues es bastante riesgoso lastimosamente los mismos peatones pues hablan de eso, de ese peligro que es pasar por este sector precisamente conversamos con una señora, una peatona de aquí de vecina, de aquí de esta zona que nos ha conversado sobre ese riesgo que es cruzar por este sector, por esta carretera que es bastante peligrosa y principalmente a muchos peatones que lastimosamente les da pereza llegar a los 25 metros y también los vehículos que algunos incluso con el semáforo en rojo hacen asaltarse este semáforo peatonal poniendo en riesgo la vida de todos los peatones o es que pasan por aquí, no pasan el semáforo y para eso pusieron el semáforo me supongo yo para que pasen los peatones da pereza la gente y la gente como siempre perezosa, entonces se tiran por aquí, se tiran por aquí, entonces de ahí vienen los accidentes ¿Cómo ve el caso también de los vehículos? usted como usuaria que pasa por aquí que a veces mucha gente dice que también muchos carros como que se brincan el semáforo que también es riesgoso incluso con el semáforo hay veces que sí, un día yo estaba parada allá aquella espera y iba a un, ¿cómo se llama? un carro normal, iban a moto y el carro creyó que la moto no iba a ser el arte que pasaba y verá que frenase nosotros estábamos así parada, pero de ahí siempre ocurre eso, que hay respeto y que, no sé, ni modo, ¿verdad? que hay carros, que hay conductores que no tienen respeto bien, justamente como ustedes pueden ver, pues esta muerte de Magali González Jiménez no es la primera que se da en este sector y este corazón amarillo que está en esta calle, pues justamente eso es lo que representa que no es la primera muerte que se lastimosamente suscita en este sector aquí frente al Bar Brasil y aquí en la entrada de lo que es Barrio Sinaí también y pues lastimosamente, inclusive con la colocación de un semáforo peatonal los peatones siguen haciendo imprudencias cruzando por sectores donde no deben y así mismo también lo catalogan los conductores, que ellos diariamente ven como por no caminar 50 metros hasta este semáforo peatonal pues muchos arriesgan la vida cruzando en medio de esta transitada que como ustedes pueden ver a mi espalda, pues está prácticamente llena de vehículos durante todo el día, ¿qué les parece? escuchamos justamente lo que dicen los conductores al respecto de lo que ellos consideran son parte de las imprudencias que cometen también los peatones en este sector me parece que sí, la gente no utiliza debidamente el semáforo porque por ahorrarse unos minutos, se tiran incluso los mismos carros, cuando ese semáforo está en rojo, se tiran por allá y la gente pasando ¿es de todos los días eso? de todos los días ah sí, eso se da, todos los días y a cada rato usted los ve que pereza ir a donde está el semáforo, usted los ve tirándose aquí y jugándose la verdad, porque a veces cuando este está, está la vía para Sinaí usted los ve ahí, entonces, o sea, es una cuestión de a cada rato, es un peligro 25 metros si acaso, de aquí al semáforo 25 metros, caminar un poquito y ¿tueve más la pereza? exactamente sí, es que es peligroso, es que aquí no piensan mucho a los pietones ¿están muy imprudentes? no, los pietones no, pero es que no hay espacios para los pietones es el mob de pensar en eso bien, así como ustedes pueden ver, pues básicamente es un camino de unos 25 metros que tienen que pasar las personas con este paso peatonal aquí, este semáforo peatonal que está ubicado frente al Bar Brasil, donde justamente el día de ayer en horas de la noche perdió la vida Magaly González Jiménez es un camino de 25 metros que a usted como peatón le puede salvar la vida para que lo tome en cuenta y lo utilice la información que tenemos en carretera, yo regreso al estudio con más detalles ¡Gracias!